Yo tengo un nuevo amor, el corazón me late sin parar. Amigos, hermanos de Láser Mix, tengan ustedes buenas noches. Un gusto nuevamente estar aquí con ustedes. Gracias por permitirnos entrar a sus hogares a través de la señal de Láser Mix y darles la bienvenida a cada uno de ustedes, aquí en especial en Lima Este y también en toda la selva central de nuestro amado país, en todo Chanchamayo. Estamos hablando de Pichanaki, Yurinaki, estamos hablando de toda esa zona. También a todos los amigos que nos siguen a través de las redes por Facebook, tengan ustedes buenas noches. Esta noche pues estamos con un amigo, es profesor de música, años que lo conozco, sé de su trayectoria como profesor de música y bueno, es un gusto para mí presentarles pues al profesor de música, al profesor Luis Alberto Arias Incio, más conocido como Lai. Luis, buenas noches. La señal pues de Láser Mix a tu disposición. Aquí, Johnny, un gusto estar aquí presente en este programa que tú conduces. Entonces, ya lo he visto antes y de verdad que muy contento de esta invitación y aquí estoy para poder responder todas tus preguntas. Bien, bueno, ya que es profesor de música, vamos a aprovechar, ¿no? Ya que dicen que la música tiene tanto poder que... Y es verdad, Luis, cuando uno está viajando en la combi, a veces está un poco triste, pero ponen una música pues de los años 80 y sin querer el pie comienza a moverse, las manos comienzan a moverse, uno hasta comienza a tararear las canciones. Pero vamos desde el principio. Bueno, sería bueno que todos sepamos pues qué es la música en sí. Bueno, la música es un arte, ¿no? Es un arte que te permite combinar los sonidos con el tiempo, ¿no? Ya la música en sí lo tenemos en el cuerpo, en el latido del corazón, lo tenemos también en los pulsos, ¿no? Al caminar nosotros ya estamos haciendo ritmo. La música es un arte maravilloso, ¿no? El cual yo tengo ya desarrollando hace 30 años, mi querido Johnny. Entonces, ¿se puede decir que la música es parte de nuestro ADN también? Por supuesto, es parte del ADN, ¿no? Es parte de nuestra vida en todo sentido. Sí, mira, porque me acuerdo en este momento un amigo, lo debes conocer, Mario, cuando su niña no podía dormir, dice, y no dejaba dormir y al día siguiente tenía que ir a trabajar, bueno, no sabían qué hacer. Entonces, ¿se le ocurrió, dice a él, a medianoche ponerle unos audífonos a la niña, ponerle música y desde ese día dice que pudieron dormir plácidamente, ¿no? Incluso la niña comenzó a dormir. ¿Se puede decir entonces que la música es nuestro ADN y que la música entonces pues puede traer paz a nuestra propia vida? Definitivamente. La música es, como te dije anteriormente, está en todo. Yo recuerdo a mi hijo, que ya ahorita tiene 22 años, este sábado se va a graduar también de ingeniero electrónico. Un saludo para Gabriel, que después les voy a mostrar este programita. Le ponía música de Mozart, ¿no? Y tomía tranquilo, plácidamente. Obviamente que hay que saber qué tipo de música clásica hay que ponerle, ¿no? Porque no le puedo poner Beethoven, por ejemplo, es demasiado fuerte para un niño. Pero Mozart, Tchaikovsky, son buenos, buenos intérpretes para poder ponerle, ¿no? Bueno, música que nos van a traer paz y tranquilidad. No le podemos poner un perreo, por ejemplo, una música a fuerza, ¿no? Un rock pesado. Entonces, bueno, padre de familia que nos estás viendo, ya sabes, ¿no? ¿Qué música puedes poner a los oídos de tu pequeño bebé? Luis, ¿hay algún indicio de cuándo empezó la música? Mira, según los estudios, la música tiene su inicio más o menos hace 10.000 años antes de Cristo, aproximadamente, ¿no? Y empieza el continente africano con la predicción de los primeros hombres que no hablaban, pero iban articulando el tema de la percusión, ¿no? Empieza a descubrir la percusión. Por eso que en África, ese continente es más antiguo para la música, ¿no? Y empieza con la percusión, exactamente. Ah, qué bueno, qué bueno saber eso, que la música es tan antigua como nuestra propia vida, entonces. Porque si es nuestro ADN, eso quiere decir, pues, que la música ha estado dentro de nosotros. ¿La música está en el instrumento que se toca o está en el ser humano? No, definitivamente está en el ser humano. El instrumento es un medio para hacer música, pero el ser humano es el que hace la música, mi querido Johnny. ¿Por qué podríamos decir, entonces, que la música es importante dentro de la sociedad? La música es importante dentro de la sociedad porque es un medio en el cual los jóvenes, la gente adulta, los niños, pueden expresar su propio sentimiento, ¿no? Las emociones. Como tú decías, empezando este programa, estamos en el carro, en la combi, escuchamos una canción y por inercia el cuerpo se empieza a mover. Así es. Empezamos a hacer pulso con el pie. A veces nos queremos bateristas y empezamos a golpear, ¿no? Los asientos de la persona que está delante, ¿no? Lo suele pasar, me ha pasado a mí, me hace mi emoción y yo estoy golpeando y luego me reacciono y digo, bueno, estoy molestando a la persona que está delante, ¿no? Claro, yo, por ejemplo, Luis, yo no, muy pocas palabras en inglés, pero cuando se escucha esta música, ¿no? En, ya sea donde uno esté en los centros comerciales, escuchas esas músicas, uno hasta se pone a tratar de pronunciar esas palabras, ¿no? Y verdaderamente la música, pues, podemos ver que es muy importante dentro de la sociedad. Ahora, si la música, Luis, es importante dentro de la sociedad, ¿crees tú que la música o en los colegios nacionales se debería enseñar, debería haber un curso de música? Por supuesto, debería. Hay un, dentro de la currícula nacional está el arte y cultura, en la cual está, pues, el programa para música, artes visuales, teatro y danza. Pero, lamentablemente, en los colegios nacionales no se puede enseñar uno por el tema del presupuesto, ¿no? No hay una sala de música como lo tienen los colegios particulares. Está el tema también de los chicos, de los colegios nacionales no tienen para poder costear un instrumento musical, dependiendo del instrumento, ¿no? Se podría enseñar flauta, zampoña, como instrumentos musicales que son un poco más económicos, pero una guitarra ya suele costar, pues, de 200 soles por arriba y es un poco complicado que ellos puedan comprar, ¿no? Claro. Pero sí se debería enseñar porque eso ayuda a educar bastante, ayuda a sensibilizar a los jóvenes, ¿no? Claro. Entonces, debería, ¿no? Porque en los colegios particulares, mi hijo estudia en un colegio particular cristiano, donde también en arte le enseñan música, ¿no? Aparte de las danzas, pero constantemente, ¿no? Los niños, lo único, he visto también cuando estaba en el colegio, ¿no? Cuando empezó la banda de música y guerra en los colegios, había alumnos que por pertenecer, ¿no? Alumnos inquietos, los palomillas, vamos a decirlo de esta manera, los traviesos, a los que les gustaba la chacota dentro del salón, cuando les decían, bueno, tienes que portarte bien si quieres pertenecer a la banda de música y guerra de colegio, la verdad, se tranquilizaban, ¿no? Entonces, creo, creo que música, debería haber un curso de música en los colegios nacionales y que bueno, pues, ¿no? También, este, dicen que la música tiene una fuerza que toca el espíritu, el alma y el cuerpo, ya que cuando se escucha música, atrapa a la persona totalmente, ¿no? Y esto es lo que estamos diciendo, que la música, pues, verdaderamente te atrapa y te mueve y la música te lleva incluso a tener sueños, ¿verdad? Así es, así es, definitivamente. Bueno, la música, sí, uno lo puede sentir en el alma, en todo el cuerpo, ¿no? Definitivamente, ayuda bastante, ayuda bastante a los jóvenes a, inclusive, imaginar, a pensar, a que ellos puedan desarrollar la habilidad de poder componer, ¿no? Pero, lamentablemente, como digo, no todos pueden tener esa oportunidad de hacer música, ¿no? Lamentablemente. Aquí hay un tema muy importante, Luis, que me gustaría que respondas, ¿no? A los padres de familia que a veces piensan, bueno, que su hijo no es hábil para poder tocar algún instrumento. O, tal vez, porque el niño, pues, tiene alguna desventaja física, puede ser que sufrió un accidente, le falta un dedo. Entonces, ¿se puede hacer música teniendo alguna desventaja física? Bueno, te comento que Beethoven era sordo. Ah, mírame. Ojo que Beethoven, bueno, no nació sordo, pero se volvió sordo por cosas del destino, a los 21 años pierde el oído totalmente, y Beethoven llega a componer muchas más sinfonías, muchos más estudios, siendo sordo, que cuando estaba bien, ¿no? Bueno, tenemos el caso de José Feliciano también, un gran músico y cantante latino que conocemos, gran compositor, que en la ceguera no lo ha, no lo, no lo venció, ¿no? Componía. Y está comprobado que una persona que pierde un sentido, pues, desarrolla mucho más el oído. En este caso, la visión, más el oído. Te comento que también hay un músico que toca con los pies, no tiene manos, nació sin brazos, y toca con los pies la guitarra, ¿no? Lo han adaptado a la guitarra para que pueda tocar. También hay un tal Yubisig, que también es un gran motivador, pero lo he visto tocando la batería. Tiene unos pequeños muñoncitos, pero ahí, tocando la batería. O sea, no hay dificultad, no hay... Cualquier dificultad tú la puedes superar, y cualquiera puede hacer música. Yo siempre he dicho esto, si una persona puede caminar, puede tocar cualquier instrumento musical. Qué bueno saber eso. Verdaderamente, a mí me sorprende José Feliciano cuando toca la guitarra, ¿no? Y es el que lleva los punteos en sus conciertos. Y entonces, padre de familia, si tu hijo quiere aprender a tocar algún instrumento musical, sea cualquier instrumento que sea, una quena, una flauta, una zampoña, o te hace bulla en la casa con su lapicero, bueno... Yo me acuerdo también cuando éramos niños, pues nos hacíamos nuestras baterías de latas de pintura y le poníamos unas bolsas gruesas y le cambiábamos los sonidos. Y tratábamos de hacer música y nos alucinábamos, pues en ese tiempo, ¿no? Este, al grupo, este... Los cuatro de Liverpool, no sé si... Ah, los Beatles. Los Beatles, ¿no? Nos creíamos los Beatles y tocábamos, ¿no? Sin entender mucho acerca de la música. Hay un caso, Luis, en la Biblia, en que el rey Saúl, pues, dice en el libro de Samuel que él muchas veces perdía la cordura siendo rey. Se molestaba, se enojaba, botaba las cosas y su carácter, pues, cambiaba. Entonces, uno de sus consejeros le dice que traigan un músico. Entonces, traen al rey David, en ese tiempo no era rey, no un muchachito de aproximadamente catorce, quince años que era muy, muy bueno tocando el arpa. Y dice que cuando David tocaba el arpa, pues, este, el carácter se... O sea, lo ofuscado, ¿no? Bueno, la Biblia dice que venía un espíritu que atormentaba a Saúl. Pero cuando David tocaba, bueno, le venía la calma. ¿Algún caso que hayas conocido, no? De que la música haya tranquilizado a algún alumno, tal vez, travieso, un alumno que su conducta haya mejorado con la música? Te comento que a los chicos más traviesos a los cuales yo enseño, en este momento estoy enseñando un promedio de 700 estudiantes. ¡Guau! Siempre lo más hiperactivo, lo más travieso, lo más terrible, como se dice en las aulas, son los que más se aferran a la percusión, el estar golpeando cosas, y de verdad, eso los tranquiliza. Tengo un caso de un chico que de verdad me sorprende, ¿no? Que es una bala, pero sin embargo cuando está en la batería, ¿cómo se concentra? Y las dos horas que le tengo ahí trabajando está concentrado, ¿no? La música sí tranquiliza a los chicos. En estos tiempos, pues, está habiendo muchos casos de niños con autismo, ¿no? De diferentes niveles, y en este tiempo, pues, no se puede negar que un niño que tenga autismo estudie con los niños que no tienen este tipo de problemas. Además, ¿has tenido el caso de algún niño que haya sido ayudado por la música? Sí, te cuento que, bueno, a los chicos se les dice niños con habilidades especiales. Claro. Ahora, ningún colegio puede excluir a estos jóvenes, ¿no? Estos niños, todos tienen derecho a la educación. Y te cuento de que sí, hay chicos Aspenger, hay chicos fronterizos, hay chicos que se les dicen chicos con habilidades especiales, ¿no? Y estos chicos, claro, hay que también saber qué tipo de instrumento y hasta qué nivel de sonido seguro yo les puedo enseñar. Porque hay sonidos que obviamente les van a aturrir, ¿no? Pero sí, sí ha ayudado bastante, los ha calmado inclusive. Habían chicos que se golpeaban la cabeza ahí haciendo otro curso y luego no meten a música. Y en música estaban tranquilos, se tranquilizaban, ¿no? Haciendo sonido, haciendo música, golpeando instrumentos musicales. La verdad que la música sí los tranquilizaba. Entonces, se puede decir que la música, pues, se puede usar en terapias. En terapias, exactamente. Terapias con niños que tengan estos diferentes problemas, ¿no? Y es cierto, ¿no? Hay un programa, el doctor, que es un doctor especial también, que el sonido lo aturde a él. Entonces, sí, hay que tener cuidado, creo yo, entonces con estos niños, qué tipo de instrumento, pues, los puede ayudar. Y sería bueno, ¿no? Que también se use, pues, la música en las terapias. Exactamente, sí, justo te comentaba, ¿no? Hay frecuencia de sonidos muy agudos, como por ejemplo el instrumento como la lira, la flauta. Esos sonidos les aturde bastante. Es igual que los animales. Los animales también, a veces, este, no es recomendable tocar la flauta con sonidos muy agudos cuando tienes una mascota en casa. Porque ellos perciben el sonido mucho más fuerte que nosotros, ¿no? Hay que tener bastante cuidado. Igual con los chicos con habilidades especiales, ¿no? Que hay que tener bastante cuidado. Entonces, es recomendable para ellos los sonidos medios y los sonidos graves, ¿no? Instrumentos medios graves. Llaves de guitarra, bajo, hacen un poco de percusión. Claro. Este, una pequeña pregunta. Este, hablando de lateralidades, ¿no? El niño puede ser diestro o puede ser zurdo o derecho o izquierdo, ¿no? Para, para, para entendernos. Es, mayormente, yo me acuerdo un caso, cuando mi sobrina estaba pequeña. Bueno, este, también hacen esas cucharitas especiales, ¿no? Dobladitas para, para, para el derecho. Eso, pero no, no, no hay para zurdos. No, no sé si ahora sí, sí, sí habrá. Entonces, este, mi hermano Abel tuvo la genialidad, ¿no? La, la, la gran idea de, ay, esto se arregla. Calentó la, la cucharita, el tenedor. Y, bueno, no era un material plástico, pues, como el tubo. Entonces, lo calentó y lo puso así como chicle y quiso doblarlo y ¡pac! Se partió. Ahora, la pregunta es, lo recomendable es, bueno, también uno de los, de, de grupo, este, los escarabajos, yo me acuerdo por más de los escarabajos. Los vidos. Los vidos. Creo que uno de ellos era zurdo. Sí. O sea, ¿sería recomendable que un zurdo toque con la, con la zurda? O, o la guitarra, por ejemplo, ¿no? Hay que cambiarle las cuerdas. O, o, o tú como, como profesor, o sea, ¿qué, qué recomendarías? Mira, en mi experiencia de 30 años en la música, me puse este reto, ¿no? De poder enseñar a los zurdos de la manera diestra. Y me ha funcionado y te, te comento que más de 400 estudiantes han aprendido de la, de la manera normal, siendo zurdos y me he ido bastante bien. ¿Por qué? Lo que pasa es que, sí, ¿qué pasaría si un zurdo se olvida su guitarra? ¿Cómo tocaría? Claro. Habría que cambiar las cuerdas. Habría que sacar de todas las cuerdas. Claro, claro. Entonces, exacto. Y de verdad, a veces se olvida su guitarra, ah, normal, se le puede dar otra guitarra, pues no voy a estar cambiando las cuerdas en ese momento, ¿no? Entonces, ellos tienen una, algo especial, ¿no? La izquierda es mucho más hábil para ellos. Claro. Por ejemplo, la guitarra, lo más difícil es la, es tocar con la mano izquierda, porque hay que hacer acordes, punteos y todo. Y es más fácil la derecha. Entonces, para ellos tienen mucha más habilidad. Ojo, los chicos con zurdos son más hábiles para la música, mucho más hábiles. Ah, mira, ve. Entonces, este, bueno, mi hijo quiere aprender a tocar violín y, bueno, habrá que aprender, tendrá que aprender con la, con la derecha, ¿no? Entonces. Te comento, Beethoven era zurdo. Ah. Zurdo y sordo, pero zurdo. Era zurdo. Bueno, de, de, de verdad es sorprendente, ¿no? Escuchar, escuchar esto, eh, está siendo de, de provecho, sobre todo para, para los niños en, en casa. Los padres de familia deben estar disfrutando. Si tu hijo es zurdo, no sordo, o si es zurdo o es sordo, no hay problema para la música, ¿no? Estamos escuchando que Beethoven compuso más sinfónicas cuando perdió la audición. Y, bueno, eh, José Feliciano, pues, eh, yo, 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 yo leí un pequeño artículo de José Feliciano, que dice que cuando él era pequeño, su padre lo llevó, dice, al centro de la ciudad, lo sentó en un kiosco y le dijo, acá te vas a ganar la vida, vas a vender periódicos. Cuando el papá llegó a casa, José Feliciano estaba en la sala de su casa, ¿no? Y el papá le dijo, ¿qué haces aquí? ¿Por qué no estás trabajando? Él le dijo, papá, yo no he nacido para ser canillita, cómprame una guitarra. El papá le dijo, ¿cómo vas a aprender a tocar una guitarra si no sabes, si no ves? Tanto fue la insistencia de José Feliciano que le compre alguna guitarra y, bueno, todos los años escuchamos Feliz Navidad, ¿no? Feliz Navidad. Creo que es una de las canciones clásicas de todas las Navidades, de todos los tiempos. Y qué bueno saber que no hay problema para hacer música, ¿no? Sordo, ciego, hasta sin brazos, que alguien toca la guitarra con los pies. Bueno, todo esto es extraordinario, ¿no? El ser humano se adapta o se adecua a la situación que está viviendo. El problema es cuando el ser humano se victimiza y dice, bueno, nací así, ¿qué puedo hacer? ¿O qué culpa tengo yo de que llueva? ¿O qué culpa tengo yo de que bajó el huaico? ¿O qué culpa tengo yo de que suban las cosas? No, yo creo que no debemos victimizarnos, sino que debemos ser nosotros, pues, personas que quieren un futuro mejor, que quieren un futuro extraordinario y qué mejor, pues, que la música puede ayudarnos en nuestro diario vivir. Ahora, la pregunta que tengo es, más o menos, ¿a qué se deben los diversos géneros de música en tan poco tiempo, ¿no? Porque en los tiempos de mi niñez lo único que había durante mucho tiempo era la cumbia, la salsa, el rock y la música pop. El pop. Pero, claro, pero en estos tiempos, la música en tan poco tiempo ha evolucionado, dicen, ¿no? Pero para mí no ha evolucionado, sino ha retrocedido más bien por el contenido. Pero, ¿a qué se debe, Luis, este diverso género de música que tenemos en este tiempo? Mira, en estos tiempos la gente se mueve por modas, ¿no? La gente se mueve por modas, por los influencers. De alguna manera, los ritmos están cambiando, ¿no? Pero los contenidos, pues, uff, da mucho que desear últimamente. La música antigua, así, te contaba toda una historia. En una canción había toda una historia, había todo un universo. Claro. Era, y la letra, pues, todas las letras eran diferentes, ¿no? Toda la historia en una sola canción, pero ahora, de verdad, hay canciones que ni siquiera puedo repetir acá, ¿no? Pero, de verdad, que no hay mucho contenido. La gente se llama por el ritmo en estos tiempos, por la moda, ¿no? Que por el contenido. Sí, debe ser por la moda, ¿no? Porque antiguamente, yo me acuerdo, las canciones, pues, tenían mensajes. La misma canción, La Salsa, ¿no? De Oscar de León, Detalles, ¿no? Que recomienda, que habla de cómo deberían ser, pues, o sea, la vida no debería cambiar de enamorado, de novio y de casado. Y luego de padres y luego de abuelos. Yo creo que la vida no debería cambiar los detalles, ¿no? Si más antes la molestabas, la llamabas, sin motivo la celabas, ahora no puede cambiar tu forma de ser. Entonces. Sácala, llévala al cine. Claro, sácala, llévala al cine. Llévala un rato de flores. El desayuno, la cama. Mi esposa se debe estar gozando. Así sí debe estar diciendo. Pero la verdad, ¿no? Esa es la gran realidad. Pero ahora, ¿no? Yo me acuerdo cuando salió El Meneíto, no sé si tú escuchaste. Claro. Toda la canción era solamente El Meneíto. El Meneíto, El Meneíto, El Meneíto, El Meneíto. El Meneíto. Y así, ¿no? Los cómicos ambulantes decían, pobrecito el compositor, hasta calambre en su cerebro le habrá dado por esta composición de El Meneíto. Pero más antes, pues, las canciones tenían mensajes, recomendaciones. O la canción Huachiturros. Los Huachiturros, que una sola nota musical, una menor y tac, 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 tac. Una sola nota musical. Dios mío, no está la creatividad. Claro, ¿no? Entonces, hay una gran diferencia entre la música de los años 60, 80, con la música actual. Definitivamente. Ahora, también he estado leyendo un artículo, ¿no? ¿Por qué se prohibió la música sacra en los realities? ¿No se ha prohibido la música sacra en los realities? O la música... Cristiana. Cristiana, vamos a decirlo más claramente, ¿no? ¿Sabes algo de eso? Por un tema de que creo que la música cristiana no vende para los realities, ¿no? O sea, es algo que no... Los jóvenes de ahora están muy alejados de Dios, ¿no? Entonces, es un poco difícil que la música sacra pueda vender. Entonces, los realities venden más lo de moda, ¿no? Ese es uno de los motivos, Johnny. Claro, porque escuché a este personaje de realities, Simon Cranwell, creo que es, ¿no? Él decía, en un artículo decía que la música cristiana toca el alma y es como que el intérprete da un mensaje subliminal que mueve a los votantes a que puedan votar por esa canción. Y por eso también estaban prohibiendo, ¿no? La música cristiana. Pero yo me imagino que tú como profesor, ¿no? ¿A qué más se apegan los alumnos cuando inician el curso de música? ¿A qué tipo de música se apegan más? Bueno, obviamente hay que estar con ellos a la moda también, ¿no? Pero tú le pones rock de los ochenta y los chicos lo tocan. Y de verdad, lo aprenden. Y a mí me funciona bastante esto. O sea, las canciones clásicas como Lamento Boliviano, de música ligera, triste canción de amor, ¿no? Esos clásicos de verdad funcionan con los chicos. Es porque sus padres todavía siguen escuchando música de los ochenta. ¿Cómo descubriste tú, Luis, tu vocación por la música? ¿O a los cuántos años, pues, supiste tú que la música era tu ADN? Mira, yo empecé en la música un poco tarde. A los trece años, entre trece y catorce años, en el colegio Astenor, donde yo estudié. Recuerdo que un profesor fue por un par de meses para enseñar y me eligieron, ¿no? Me metí a ese curso, que eran los recreos, inclusive, sacrificar recreos. Pero cuando estuve en el curso me di cuenta que era fácil tocar los instrumentos musicales. La quena, agarraba quena y lo aprendía. Y el profesor, no, pero tan rápido. Ya, a ver, toma este zampoña. Las otras son así. Y, ¡bam!, me la aprendía. Pero, ¿qué tan rápido? Me decía el profesor. Y de verdad, ahí cargoseaba tanto al profesor que me di cuenta que era muy hábil para los instrumentos musicales. Bueno, se puede decir entonces que cuando uno descubre lo que le gusta, ¿no? Entonces, yo me imagino que para ti enseñar música no es un trabajo pesado. Debe ser un trabajo, pues... Es un trabajo divertido. Me divierto y me pagan, imagínate. Es como el futbolista, ¿no? El futbolista se divierte y le pagan. Y, ¡qué bueno, padre de familia! Si tu hijo quiere ser abogado, déjalo ser abogado. Si quiere ser ingeniero, déjalo ser ingeniero. Si quiere ser músico, aunque por ahí, Luis, yo he escuchado siempre a los padres decir, de la música, como en la música te vas a morir de hambre, dicen. No, padre. Pero estamos viendo el caso tuyo, que no es así. Si el niño quiere ser músico, bueno, déjalo ser músico. Pero de los buenos. Así es, así es, hay que dejarlo ser. Bueno, este, Salmos 150, Luis, lo quiero leer, dice, Alabadle a Dios en su santuario, alabadle en la magnificencia de su firmamento, alabadle por sus proezas, alabadle conforme a la muchedumbre de su grandeza, alabadle a son de bocina, alabadle con salterio y arpa, alabadle con pandero y danza, alabadle con cuerdas y flautas, alabadle con símbolos resonantes, alabadle con símbolos de júbilo. Todo lo que respira, alabe a Dios. Entonces, yo creo que el rey David, pues, fue un músico extraordinario, un compositor, que ha escrito, pues, todos estos Salmos, que exaltan el nombre de Dios, que habla del ser humano también como una primicia, una creación de Dios. Entonces, en el Perú también tenemos, pues, diversas culturas, ¿no? Tenemos una variedad de música y, bueno, yo creo que la música nunca va a terminar, pues, en nuestro modo o en nuestro estilo de vida. Entonces, Luis, muchas gracias por haber estado, pues, respondiendo a algunas inquietudes y que, bueno, ¿no? ¿Qué le recomendarías tú como profesor de música a los padres de familia que te están escuchando? Solamente que lo dejen hacer a los chicos, si tu hijo te pide un instrumento musical, va a ser el mejor regalo que le puedas hacer, el mejor regalo, ¿no? Entonces, que bueno, ¿no? Este, me sorprende, ¿no? Que toda clase de instrumentos tocas. Sí, toco actualmente cuarenta y dos instrumentos musicales. O sea, aprendí, sí, empecé con uno y con el tiempo empecé a aprender, 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 aprender y no para aprender, sigo aprendiendo, mi estimado Diego. Eres, eres una orquesta, entonces, tienes una orquesta adentro y qué bueno, ¿no? Saber también que, bueno, el instrumento musical, pues, tiene las notas, pero el ser humano tiene la música en su interior. Entonces, qué bueno, qué bueno de verdad saber todo esto. Amigos, hermanos de Láser MIG, muchas gracias por prestar este tiempo, ¿no? De saber de música. Luis, el público, pues, tus últimas palabras. Muchas gracias por esta oportunidad, John, y de verdad espero haber resuelto algunas dudas para todos los hermanos, padres, familia que estén viéndonos esta noche. Y, de verdad, la música es un maravilloso mundo, definitivamente. Bueno, yo creo que es el creador el que puso ese ADN en nosotros, y, bueno, si dice que lo alabemos, debe ser también que a Dios le gusta, pues, que nosotros cantemos, que nosotros aprendamos a tocar instrumentos. Y, Luis, gracias, espero que no sea la última vez que estemos aquí. Dios te bendiga, Dios bendiga tu trabajo, Dios bendiga, pues, a los alumnos que tienes y el lugar donde estás compartiendo. Hermanos, amigos, gracias, será hasta el día viernes a la misma hora. Gracias.